Realmente, hundamente preocupado porque justamente la semana pasada hemos tenido una reunión, la entidad, es decir, el gobierno regional con la empresa Belcar, quien ha sido la encargada de la ejecución, de la remodelación de esta casa superior de estudio y lamentamos mucho por parte de la empresa y por parte de la entidad también que la obra justamente ha sido paralizada y lamentamos porque en este caso la entidad en el gobierno regional recién ha puesto cartas en el asunto en el sentido de que se le está obligando prácticamente a la empresa Belcar a realizar todas las acciones para que pueda continuar la obra. Del expediente prácticamente del 100%, el 90% ha sido observado con algunos más de 7, 8 adicionales que implica el proceso de la remodelación. Entonces yo pediría, si bien es cierto ya es el gobierno regional, todas sus autoridades están saliendo, pero creo que en ese sentido tienen que ponerse a trabajar y desde ya también mi llamado al señor Roger Guevara que entra a este proceso ya de administración por parte del gobierno regional ponga todo su esfuerzo para que justamente todos los institutos que están siendo remodelados a nivel de la región Cajamarca no nos veamos perjudicados justamente con el objetivo que tiene que ver con lo que es el licenciamiento. ¿Actualmente está paralizada la obra? Sí, ahorita la obra está ya hace un mes paralizada, por eso es nuestro llamado de atención prácticamente a las autoridades del gobierno regional y por supuesto también a la entidad que pongan todo su esfuerzo porque el presupuesto está ahí, pero lo que nosotros es que queremos agilizar la ejecución de esta obra. ¿Afectaría la entrega programada directamente? Claro, o sea, la entrega ha sido para el mes de noviembre nomás y lamentablemente hasta ahora no se está entregando y mucho más aún, ustedes verán que nosotros la obra era para el mes de noviembre y solamente las instalaciones de la UPAU nosotros habíamos alquilado por dos meses pero lamentablemente hemos tenido que concluir todo un ciclo y quién va a pagar prácticamente esos recursos del alquiler de lo que nosotros hemos tenido. ¿No afecta en cuanto a la demora de entrega de la obra sino también a los estudiantes que no cuentan con sus espacios? El licenciamiento también. Exactamente, ahorita no tenemos el espacio físico donde se puedan continuar con las actividades académicas por ejemplo, tanto del mes de enero, del mes de febrero. Justamente nosotros estamos a la espera justamente que la empresa Belcar elabore todo el nuevo proyecto prácticamente porque se está haciendo un nuevo proyecto para que se pueda ejecutar ya bajo esas observaciones que había hecho la empresa y por supuesto la entidad comprometida para poder ejecutar la obra. Y el proyecto de que básicamente ya en estos nuevos adicionales puedan colocar ya en consideración el alquiler del local para que nosotros podamos funcionar como institución.